y pues sí, le decía del asunto de Oaxaca y ahora pues estos seudomaestros que han dejado sin clases a miles de estudiantes de educación básica allá en Oaxaca y en otros estados para defender sus privilegios como la venta y la herencia de plazas. Estos seudomaestros que se oponen a ser evaluados, que vandalizan y destrozan y saquean oficinas y mobiliario público, que también saquean negocios y vehículos de repartidores ahí en sus retenes, que bloquean calles y carreteras pisoteando el derecho de terceros al libre tránsito, que amedrentan y humillan a sus propios compañeros que sí desean trabajar, ahuyentan el turismo y la inversión productiva y que además roban a sus propios agremiados, según las acusaciones de la autoridad, a los líderes hoy detenidos y se enriquecen estos lidercillos a costa de ellos, pues ahora se dicen víctimas de un gobierno represor. Las movilizaciones con las que dicen defender sus derechos no tienen nada de pacíficas y pues sí mucho de sediciosas, incurriendo en delitos diversos en nombre de intereses particulares, pasando, pues como le digo, pasando por encima de el interés general por mejorar, por elevar el nivel de educación, precisamente Oaxaca que es uno de los estados con mayores índices de rezago en este renglón. Políticos que igualmente solo buscan llevar agua a su molino salen en defensa de una lucha que poco o nada tiene de legítima, esto pasando por alto el derecho de las mayorías, sin importar echar más leña al fuego, estos políticos sin escrúpulos que solo buscan, como le digo, su propio beneficio y pues se los echan a la bolsa y los suman a sus causas con promesas de devolverles sus privilegios. Esta es la moneda de cambio de estos personajes y los supuestos analistas que los apoyan y que salen en defensa de estos grupos sin escrúpulos que intentan a su vez manipular también a la opinión pública diciendo que los maestros pues se les reprime mientras que a los políticos corruptos se les exonera y se les perdona todo. Y aunque esta afirmación pues podría aceptarse en parte como cierta, un delito no da permiso a cometer otros delitos. Defender la anarquía de estos grupos es un peligroso aliciente, una peligrosa apuesta cuyas consecuencias no imaginan siquiera quienes ahora los impulsan o peor aún quizás sí le apuestan a ello y por lo pronto ya tienen a sus primeros muertos. Es lo que querían, ya lo consiguieron. Ellos mismos lo han propiciado para victimizarse y para tener más argumentos de seguir cometiendo estos actos vandálicos, estos actos delictivos y sin embargo hay personajes que salen a defender lo indefendible. ¿Qué piensa usted? Esperamos aquí sus opiniones en Disyuntiva TV a través de todos nuestros medios de interacción.